Ya se armó el guateque. Era nuevo, ya me estoy adaptando. Besito de tres. Besa de tres. Besa de tres. Pues, Albita, aunque sea el amor de tu vida, Rocío, se puede hacer algo los tres. Parece que este trío puede concretarse en algo mucho más fuerte. Es que como les dije, donde pongo el ojo pongo la bala. Listo, llegamos al Beach Club y ahora sí me quiero poner una peda ancestral. ¡Por Rocío! ¡Por Rocío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, cómo me encanta esto! Oye, ¿y cómo te gustan las niñas? Como tú. ¿Como yo? ¿Cómo? Güeritas, blanquitas y de ojos preciosos. Yo te voy a decir algo y eso sí es verdad. Yo me fijo en los ojos de una persona. ¿En serio? ¿Y qué ves en los míos? Que eres muy buena mujer. ¡Ay, qué romántico! Se nota que te falta conocerme. ¿Y tú qué ves en los míos? ¿Buen muchacho o no? ¿No te dolió? ¿Qué, mi amor? ¿Cuando te caíste del cielo? Sí, sí, sí. Ahora sí, chiquito, ya te amarré, papacito. Y besos deliciosos. Eso te lo tengo que decir. ¿Qué le pasa a esa vieja? O sea, neta es así de ridícula que piensa que yo en mi contrato. Voy a poner que no venga. Si eso importara en mi contrato, estaríamos empedando con leyendas, con futbolistas, con diputados. No con el chicle y las exibaguitas. Hagamos memoria. ¿Tuvimos algún pedo con ella? O sea, jamás en la vida. Jamás en la vida. Lo que tú tienes, Rocío, son puras chaquetas mentales porque jamás te hicimos nada. Vamos a citarla en aquel camazo con un shot porque ahí tiene... ¿Cómo la convocamos? ¿Tú le dices? Ven, vente. Límpate la boca. Nos sentamos y de chío ven. Va. Vamos a hablar con Rocío, güey. Ni modo. Tú y yo somos buen pedo. Nada nos afecta. Somos otros. ¡Chío, ven! ¡Chío! Ven. Ven tú. Quiero ver. Aquí tenemos ya todo el spot. Aquí ya tenemos chupecito y todo. Ven, Rocío. Te conviene. Tenemos chupe. Estás acostumbrada a la envidia. No a sentirla, a provocarla. ¿Pero quién pidió pollo? Soy panadera y mi especialidad es el de dulce. Aquí está tu vibrador favorito. ¡Arrechinar el animal! Yo solo me dedico a ser felices a las mujeres. Aquí les llegó su paisita, mi amor. El monstruo de la peda. Lo que no es para toda la vida, es para toda la banda. Ah, yo llamo a la fábrica de muñecos. Yo no tengo enemigas, solo admiradoras traumadas. Costan, costan, costan todos. Caguamera, ramera, pero siempre entera. ¡Yay, panadera!